...de no desarrollar competiciones deportivas en las que participe un equipo de zonas de riesgo... ...competiciones que deberían ser a puertas cerradas. De todo esto le hablamos a continuación, aunque hoy de nuevo nos vamos a posadas... ...para hablar del dolor, de la tristeza y de la impotencia... ...en muchos pueblos de esta provincia de Córdoba... ...en este luto oficial por la cuarta mujer asesinada por su pareja... ...en lo que llevamos de año en Andalucía. Minutos de silencio por Conchi, acababa de separarse... ...estamos allí en sólo unos minutos. Y en Málaga, a esta hora de la tarde, 30 años llevan los vecinos de Arroyo de la Miel en Benalmádena... ...pidiendo que soterren estas torres de alta tensión. Ana Rufián. Pues sin modesto hay tres torretas como esta, situada en la calle Montilla de Arroyo de la Miel... ...precisamente este mediodía se está instalando otra un poco más grande justo al lado... ...han protestado y se han vivido aquí momentos de tensión... ...nos van a contar por qué, por qué han intentado paralizar esa obra enseguida aquí, en Andalucía Directo. Y miren por dónde ha caído este joven de 15 años. En la madrugada del domingo un chico de 15 años se sube a este tejado... ...el cristal termina cediendo y cae desde una altura de unos siete pisos. Un golpe muy grande, muy seco, un porrazo muy gordo. Esta escalera es el único acceso existente al tejado y además está protegida con un candado. Los accesos a este tejado, todos tienen llaves. Tenía una fractura en la barbilla, fractura abierta, además de en tobillo, en el tobillo y en toda la pierna. El joven cayó justo aquí, se encuentra ingresado en la UCI, no se vayan que se lo cuento... ...y será ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Hay que lavarla por partes. Primero, esta parte de las manos, ¿vale? Te la frotas así bien, coges el jabón y te la frotas bien durante cinco segundos. Enseñamos a que tienen que tener un especial cuidado en el lavado de manos. Candeli, recuerda que tienes que ponerte el codo sobre la mano para poder toser. Son personas mayores, son ahora mismo las personas que son verdaderamente más vulnerables... ...ante este proceso y este virus. Las personas mayores de 60 años son las más vulnerables a contagiarse de coronavirus. ¿Qué medidas tenemos que tomar de precaución dentro de unos minutos? Se lo contamos y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. El coronavirus. Enseguida hablamos de este asunto y damos cuenta en las sumidas declaraciones del ministro de Sanidad... ...que a esta hora de la tarde da a conocer algunas de las últimas medidas que se están tomando... ...como por ejemplo la de prohibir los congresos de personal sanitario... ...o lo de la recomendación de no viajar a zonas de riesgo. Enseguida hablamos de esa rueda de prensa, pero empezamos en Córdoba, en Posadas... ...que ha despedido hoy a Conchi, la última víctima de violencia machista en Andalucía. Durante todo el día, Carmen Ramos ha habido concentraciones, minutos de silencio por toda la provincia... ...mostrando repulsa y condena hacia el asesinato de mujeres. Andalucía Directo Modesto ha estado en esa concentración, cinco minutos de silencio... ...en la plaza del ayuntamiento de Posadas. Emoción, tristeza, lágrimas, os podéis imaginar. Sus amigas, las tejedoras con las que ayer teníamos ocasión de hablar en Posadas... ...han leído, bueno, más bien han comentado, han recordado un poco a esta mujer... ...y nos han dicho cómo ellas están tejiendo ahora el silencio por su ausencia... ...un dolor que difícilmente superarán en un tiempo. Minutos de silencio también en diferentes puntos de la capital cordobesa. En el ayuntamiento, en subdelegación, en la Universidad de Córdoba... ...en diferentes puntos, en Diputación de Córdoba también, en repulsa a la violencia de género. Y nos quedamos ahora, si te parece, con esas primeras impresiones que hemos captado... ...en esos cinco minutos de silencio que tan solo han roto los aplausos de cariño... ...de esos vecinos y vecinas de Posadas con los que hoy estamos. Porque si una persona se muere, se muere, pero que la han matado, que es que la han matado. Esta lacra tiene que terminar como sea, alguien tiene que hacer caso de esto... ...y que no haya más mujeres muertas, ni más niños huérfanos de madre. Es una persona más, lo que pasa es que está en nuestro pueblo... ...y cuando está en tu pueblo, pues te llega con más fuerza. Hoy trabajaremos con nuestras agujas de crochet para tejer nuestro dolor... ...para tejer el dolor de las crocheteras, el dolor del pueblo de Posadas. Bueno, enseguida volvemos a Posadas con más detenimiento. Les contamos hoy también que ya ha sido localizado el hombre de 42 años... ...dado por desaparecido el sábado en Bormujos. En cambio, continúa la búsqueda de cinta del rocío. La joven de 18 años, desaparecida en Tomares, también el día 29... ...mide 1,50, es de complexión gruesa, tiene los ojos marrones y el pelo negro y rizado. En caso de alguna información, se puede llamar al 112, a la Policía Nacional o a la Guardia Civil. También desde hace 11 días, no hay rastro de este vecino de Adra, Juan Andrés Barranco, de 40 años. La familia pide ayuda para localizarlo, tiene 40 años, unos 60 centímetros... ...y vestía una cazadora negra en el momento de su desaparición. No hay pistas de su paradero. Y en Granada, sigue ingresado en estado grave el joven de 15 años... ...que el pasado domingo se precipitó por esta claraboya de un edificio del barrio de La Chana. Siete plantas abajo. Ni su amigo viven en ese bloque. Entraron ahí, no se sabe cómo, y ahora mismo se recuperan de sus heridas. En la madrugada del domingo, un chico de 15 años se sube a este tejado, el cristal termina cediendo y cae... ...desde una altura de unos siete pisos. Un golpe muy grande, muy seco, un porrazo muy gordo. Y el perro que había ante la vecina empezó a avisar y ya salieron. Y avisaron al 112. Era una altura muy respetable. Da miedo mirar para arriba, a la altura que ha caído. Yo cuando lo veo, me pongo... Esta escalera es el único acceso existente al tejado y además está protegida con un candado. Los accesos a este tejado, todos tienen llaves. Y desde aquí y arriba, ¿quién sube por ahí? Parece que ha subido por donde está el depósito del gas. Han aplicado la baranda y se han puesto en el pollato ese. Y desde el pollato han cedido a lo que son los cristales. Bueno, que hacía un chavaco en 15 años, a las 12 y media, cerca de la una de la madrugada. Ahí arriba, ¿qué hacía? Eso es lo que nos preguntamos todos. Esto es precisamente lo que investigan las autoridades. El menor accidentado iba acompañado de otro chico. No nos dicen que realmente qué es lo que estaban haciendo allí. El amigo manifiesta que él se queda en la zona de las escaleras y que el amigo sube a lo que es la terraza. Y parece ser que no resiste el material, no es lo suficientemente resistente y al peso del niño, que es un joven de 15 años, pues se fractura y cae al fondo del patio. La policía local se persona de inmediato en este edificio de La Chana. En el patio interior había una persona que intentaba levantarse, estaba deambulando, mareada y tenía una fractura en la barbilla, fractura abierta, además de en tobillo, en el tobillo y en toda la pierna. El chico es trasladado al hospital, se encuentra en la UCI, pero esto no es la primera vez que sucede. En 2017, otro joven de 14 años falleció cuando cayó desde esta claraboya, un sitio de difícil acceso frente al servicio de urgencias del hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Por eso los expertos hacen un llamamiento a la cordura. El principal consejo es echar cabeza, prudencia. En principio no sabemos por qué se encontraban allí, cuál era el objeto de haber entrado en el portal. Pudiera ser que quisieran hacerse un selfie, algún tipo de actividad que entrañe riesgo, pero sobre todo cabeza. No hay selfie ni motivo alguno que justifique trepar por los tejados. El riesgo es máximo. Bueno, en Málaga, en Arroyo de la Miel, Ana Rufián nos contaba que había polémica con estas torres de alta tensión. Llevan muchos años pidiendo el soterramiento. Hay unas obras que se están desarrollando en el lugar, pero parece que lejos de ser soterradas estas torretas van a continuar ahí, ¿no? Ana, cuéntanos. Claro, para hacer un resumen, estos vecinos llevan décadas pidiendo que esas torretas, que no sé si la última se veía muy bien, hay tres en concreto, fueran soterradas. Bueno, pues esa petición se hizo y de repente aquí en el mes de diciembre empieza una obra. Entonces, los vecinos pensaron que esa obra, Alicia, era para atender a esa denuncia, para soterrar. ¿Qué pasa cuando veis que la obra avanza y que de repente ahí se está instalando otra más grande? Llevamos desde diciembre, o sea, desde principio de diciembre tres meses con la calle en caos. Hay dos torretas en esta calle, esta calle es súper corta. Esta, esa y la de atrás. Pues resulta que nos hemos enterado que están soterrando esas dos, que ya están hechas para quitarlas, que son, dijéramos, las que más pueden molestar a lo mejor al tráfico porque están en la carretera. Y esta, que has visto, esta la quitan y ponen una más grande todavía. Y encima más cerca de las viviendas. Más cerca de la casa, o sea, este hombre lo tiene en su casa prácticamente. Esto cuando hay tormentas y demás, empieza a dar chisporrotazos y no sé qué. Y esto es torretas de alta tensión que deberían de estar lejos de las viviendas, ¿no? Deberían de estar en el campo, yo qué sé. ¿Y por qué no se mueven de ahí? Es verdad que ellos dicen ahora que tienen mucha seguridad, que ahora ya están de otra manera y tal, igual, pero en el siglo XXI esto no tendría que estar soterrado o lejos de unas viviendas. No que soterren dos y dejen una y la pongan encima más grande. Esta mañana algunos de los vecinos habéis estado aquí, habéis intentado incluso paralizar la obra. Hombre, hemos estado hablando con los técnicos, que los pobres son unos mandados, y ellos nos dicen que nosotros hablemos, ellos nos dicen que hablemos con el ayuntamiento. El ayuntamiento nos dice que es Endesa, que Endesa tiene el poder y que es un proyecto que ya está aprobado desde el año 2018 y que eso es inamovible y que en el futuro ellos intentarán. Ya se verá. Bueno, vamos a intentar también hablar con otra vecina, Ana. Es que no queréis que las torretas estén tan cerca de las cámaras. No, 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 para nada. Llevamos muchos años luchando para que lo quiten. Y pedimos, cogiendo firma, que quitaran las tres, no que quitaran las tres y no instalaran una más grande. Es que si ves, por allí se ve de aquí una torreta, que se podía haber soterrado todavía hasta aquel punto. Bueno, ¿qué dice el ayuntamiento? El ayuntamiento de Enalmadena dice que efectivamente, pues bueno, se tiene que instalar porque están pendientes de una obra que se está haciendo en Torremolinos, que linda justo con esto, y que hasta que Torremolinos no acabe esa ejecución del plan parcial de urbanismo, no pueden ver si esa torreta más grande que se instalaría ahora aquí se puede soterrar o no. Así que por lo pronto, ya saben estos vecinos que esa torreta al menos se va a instalar por un tiempo. Pues enseguida volvemos a Málaga para dar cuenta de la última hora del coronavirus y del que está afectado, ingresado en un hospital de Málaga, que ha dado positivo en esta enfermedad. Pero antes pasamos por el barrio malagueño de Montedorado. Llevan una década reclamando aceras para no jugarse la vida. ¿De qué va todo esto? ¿Por qué? Porque van por el filo. No hay arcen, no hay iluminación. Temen que un día de estos haya una desgracia y por eso antes prefieren avisarlo en Andalucía Directo. La mayoría de viajeros que utilizan esa línea de autobús, la número 37, viven en el barrio malagueño de Montedorado. Pero cruzar este camino de Colmenar es misión imposible. Al otro lado, no hay pasos de cebra ni aceras por las que transitar como peatón. José María, ¿y esta es la única forma que tenéis de entrar o salir del barrio andando? Esta es la única posibilidad que hay, bien por este lado, bien por el otro, pero jugándote el tipo porque, como bien estáis viendo, esto no tiene acera ninguna, no tiene ningún paso peatonal. Los coches suben por aquí y bajan a una velocidad que parece que están en un circuito. Cuidado, parece que están en un circuito y no respetan nada ni a nadie. Aquí, a partir de las nueve de la noche, que termina el servicio del autobús, a ver cómo te las apañas. Sin luz, sin aceras y los coches a la velocidad que ellos quieren. En esta zona de Fuente Olleta hay acera, pero ya en el acceso que va a Montedorado, que está detrás de aquella curva, carecemos totalmente de acero y de un vero público. ¿Cuánta gente vive, Miguel, en Montedorado? Montedorado viviendo hay 186 vecinos, según las normas que hemos adaptado, 512 vecinos. ¿Y lleváis pidiendo las aceras cuánto tiempo? Nosotros, desde el año 2005. Cuando hubo el atropello de Manuel Gorría fue cuando lo cambiaron. Sí, pero mientras no haya... Pero aquí, mientras que no haya un atropello, no van a terminar. Yo tengo 7 nietos para subir por aquí, ¿cómo se sube? Sin cera, sin luces, por la noche 1,16. Ya tú sabes, como tu niño, ¿cómo puede subir? Ni cera, ni nada. Es que aquí estamos abandonados. Salvador, ¿usted ha vivido aquí toda la vida? Toda mi vida. 69 años que había que hacer ahora en marzo. Se pasaba andando con más seguridad que hoy en día. ¿Antiguamente? Sí, señora. Y eso que había tráfico de camiones y eso. Pero hoy los coches van más rápido, se respeta menos lo que sea, las personas. Esto es Málaga capital. Esto es casco urbano hasta arriba al Pérez de Ayala. Y entonces aquí han hecho obra, hasta la curva de recio que les decimos, porque las familias que viven ahí son recio de apellido, hasta ahí ha quedado la acera. Y de ahí hacia arriba no han hecho nada. Este trozo que hay ahí lo hizo la EMT era para hacer las paradas. Este y este trocito. Mis niños son, tienen 16, 20 años y vienen de noche. Y mi madre, que viene todos los días a mi casa, se baja del autobús ahí. Sí, imagínate una mujer con 75 años para cruzar. Cualquier día puede haber una desgracia, pero hasta que no pase la desgracia, pues es cómodo. Aquí hoy por hoy se pueden hacer dos aceras, Miguel. Claro que sí. ¿Por dónde irían? Por ejemplo, fácil. Desde muros. Aquí tiene unos muros. Aquí se le va poniendo atravesales y se hace estupendamente. Y ahora te digo, sin aceres y lo ha nombrado. Esto, un invierno a las seis de la tarde, lavo con un lobo. Manuel, ¿y hay que llegar casi hasta la entrada de la barriada para encontrar ya un trocito más ancho? Y un poquito más. ¿Dónde vamos? Faltan 20 metros para cualquier acera. Hay un tramo aquí que tendrá 100 o 200 metros que no tiene acera ninguna. ¿Para cualquier lado es más o menos igual? Sí, igual, igual. Ya te digo, tiene que tener mucha seguridad. Hay que tener aquí porque la gente no pasa corriendo, no hay acera y si es de no sé, peor todavía. Porque sin luz, ya ves. Y personas mayores, claro, lógicamente, que no tienen ni medio de locomoción. Bueno, hoy por lo menos hemos llegado sano y salvo. Hoy sí, por lo menos. Hemos llegado bien, la verdad. Pero vamos, que es un tramo que es peligroso. Es la denuncia de los vecinos de Montedorado. Desde el ayuntamiento aseguran que ya están trabajando en la redacción del proyecto de acerado. Será la Junta de Andalucía quien deberá aprobarlo y ejecutarlo al tratarse de una vía autonómica. Y atentos a lo que contamos a continuación. Esto interesa a gran parte de la población. Los tribunales de nuestro país van a dictaminar caso por caso si las hipotecas con IRPH son abusivas. Y esto será así porque la justicia de Europa ha dictaminado que este tipo de cláusulas deben estar sometidas a control judicial. ¿Qué va a pasar ahora? Pues vamos a tratar de hablar con expertos sobre este asunto. Teresa Núñez, a ver si clarificamos un poco de qué va todo esto. Sí, Modesto, porque un millón, un poco más de un millón de personas en nuestro país compraron su casa a través de este índice hipotecario, el IRPH. Esto supone un 10% de los préstamos hipotecarios en España. Para clarificar cómo tú dices todo esto, estamos ahora mismo con dos expertas. Son coordinadoras y abogadas de ADICAE. En primer lugar, vamos a explicarle a la población qué es eso del IRPH. Pues el IRPH es el índice de referencia de los préstamos hipotecarios. Es un índice que se ponía en defecto del URIBOR. Lo malo de este índice es que mientras el URIBOR bajó a mínimos, el IRPH se mantuvo. Entonces, claro, se ha declarado abusivo por eso. Habrá mucha gente en sus casas que diga, bueno, yo no me acuerdo bajo qué índice compré mi casa, ¿dónde lo podemos consultar? Pues tiene que ir al préstamo hipotecario, a la escritura del préstamo hipotecario. Ahí tienen que tener una cláusula que ponga la cláusula del tipo de interés. Tienen que mirar el tipo de interés que tienen, si tienen IRPH o en defecto ponen tipo medio de las hipotecas de cajas de ahorro a más de tres años. ¿Cómo se puede, digamos, denunciar? ¿Son todos los casos abusivos? Sí, por lo que se ha sentenciado lo que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, todas las hipotecas que habían ligado a este índice de referencia de préstamos hipotecarios, IRPH, sería considerado abusivo por falta de transparencia a la hora de comercializar con este índice, porque los consumidores no eran capaces de comprender el alcance de este índice. Bueno, y cuéntame, ¿qué pasos a seguir tiene que completar ahora el consumidor? Una vez que diga, vale, sí, mi hipoteca la compré bajo este índice, ¿cuánto dinero puedo recuperar? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? ¿Y dónde tengo que acudir? Claro, habría que mirar lo que es el caso de la persona afectada, pero los consumidores, en principio, tendrían que interponer lo que es la reclamación extrajudicial en su entidad financiera, que desde aquí, desde ahí, cae y la vamos a cursar de forma gratuita para nuestros socios. Y entonces, una vez lo que es tramitada la demanda extrajudicial, la reclamación extrajudicial, ya una vez que recibamos lo que es la respuesta, tendríamos que ir al Banco de España, poner otra reclamación extrajudicial y ya, una vez que tengamos lo que es la respuesta, tendríamos que interponer la demanda por vía judicial. ¿Qué documentos hay que aportar? ¿Y os están llegando ya afectados? Nos están llevando afectados, muchísimos afectados. Los documentos que hay que aportar son la escritura del préstamo hipotecario y los recibos de la hipoteca. Habrá mucha gente que diga, bueno, no, yo firmé mi hipoteca con la cláusula suelo. ¿Son compatibles? No, no son compatibles. Si tienes cláusula suelo no puedes tener IRPH. ¿Y qué cantidad puedo llegar a recuperar si denuncio? En una hipoteca media desde 2004 a 2005 puede llegar a recuperar de media un afectado desde 20.000 a 25.000 euros. ¿El Tribunal de Justicia Europeo dice que son todas abusivas o va a mirar caso por caso? Todas son abusivas. O sea, son abusivas todas, lo que pasa es que va a mirar caso por caso a ver si la persona comprendió lo que es el IRPH. Porque mucha gente le decía que el IRPH es favorable porque el Eurigo estaba más alto que el IRPH. Pero después hay que comprender las consecuencias económicas que va a tener este tipo de índice y eso no lo hicieron los bancos. ¿Sabemos más o menos de qué cantidades estamos hablando o no? Más o menos de una hipoteca media, ya os digo, 20-25.000 euros mínimo van a recuperar a los afectados. Bueno, cantidad importante. En el CAE estamos animando a los consumidores afectados que reclamen que no se queden en su casa y que reclamen su dinero porque no queremos que se lo quede la banca. Pues ahí estamos, de hecho, dos expertas de la CAE, de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros que nos han dado esta última hora sobre esta noticia que nos llega directamente de la justicia europea. Bueno, más información tendrán a partir de las ocho y media de la tarde en Noticias 2 de Canal Sur Televisión. Como decimos, a esta hora de la tarde, rueda de prensa del Ministerio de Sanidad que acaba de hacer una serie de recomendaciones para evitar la extensión del coronavirus. Por lo pronto, nos hacemos eco de la recomendación de celebrar partidos a puerta cerrada y de anular los congresos de profesionales sanitarios. Vemos un avance de esa rueda de prensa y a vuelta de pausa publicitaria damos más información. Seguimos en fase de contención, seguimos en fase de contención y, por tanto, con las medidas que desde el principio hemos venido recomendando de detección precoz, de una alta sensibilidad en todo el Sistema Nacional de Salud para detectar aquellos casos, conforme a la definición de caso que ya les hemos ido comentando a ustedes, y con el Consejo a toda la ciudadanía de aquellas personas que hayan estado en las zonas de riesgo y que presenten síntomas, pues que se pongan en contacto con las autoridades sanitarias correspondientes y desde su casa serán atendidos cogiéndoles una muestra. Todos los eventos deportivos profesionales en los que se espere una alta fluencia de público proveniente, con equipos provenientes de estas zonas de riesgo, la recomendación es que se cerebren a puerta cerrada. Cancelar todos aquellos congresos, jornadas, seminarios o cursos que impliquen a profesionales sanitarios. ¡A vos tenéis apoyo! ¡Dos más, dos más! ¡Venga, dos más! ¡Cantamos! La Legión te enseña unos valores fundamentales, como el compañerismo, la unidad y la lealtad de tu compañero. Siempre intentamos ayudar mucho a la comunidad desde que sí podemos. Acaban de ganar la medalla de Andalucía de oro la Legión Española por los valores humanos. Están de celebración de su centenario, de su fundación. Hoy pasamos con la Legión de Viator, una jornada. Posición natural de disparo, respiración. La Legión es un cuerpo de élite del Ejército de Tierra, actualmente en misión internacional en Mali y en Líbano. Sí, sobre todo salir de misión internacional y poder demostrar lo aprendido aquí al día a día. Es al 99% vocacional. Quédense que se lo contamos y será ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Si me quitaran la tele me quitaban la vida, porque es lo único que yo estoy en la cocina y estoy escuchando hablar y me creo que hay alguien en mi casa. Además del acompañamiento, un poquito de reeducación psicomotriz, un poquito de atención, de cariño, que es lo que más necesitan. Estoy contentísima y mi vida ha cambiado, pero un montón. Esos abrazos que nos dan y esa alegría cuando me ven. Que llegues allí con pena o con cualquier cosa y se te acaba. La gran labor de la red de voluntarios anumayores hacen que muchos mayores, como Pepi, como Cayetano, como Ana, como Inés, no se sientan solos a día de hoy. Nos lo van a contar y será enseguida aquí, en Andalucía Directo. Y a estas alturas no dejamos de sorprendernos. Fíjense cómo circula por las carreteras de Chiclana de la frontera este vehículo con un tobogán en el capó, que ya de por sí es llamativo. Y además con un pasajero encima del tobogán, sin temor al riesgo y orgulloso de su hazaña. Bueno, pues tanto el conductor del vehículo como el del tobogán han sido detenidos. Increíble, pero cierto. Volvemos inmediatamente. Hay andaluces que se mueven adelantándose. La preocupación existe cada vez más y sigue avanzando. Ten en cuenta que ahora mismo la hostelería de Sevilla ofrece el 13,5-14% de empleo directo. No te cuento ni el indirecto. Pero, ¿está afectando la alarma social por el coronavirus en el turismo de Sevilla? La verdad es que sí que nos está afectando, pero de momento no tanto con cancelaciones, sino que la gente está siendo muy prudente a la hora de organizar sus vacaciones de cara a los meses, que son para nosotros los más importantes, que es abril y mayo. Bueno, en principio hemos empezado a tener algunas cancelaciones, todo muy en mínimo. Quédense, que se lo vamos a contar y será como siempre en unos minutitos aquí, en Andalucía Directo. Andalucía Directo, de nuevo con todos ustedes, se confirma un nuevo caso de coronavirus en Andalucía. Un hombre de 73 años que se encuentra ingresado, aislado, en la UCI del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Hasta allí vamos. Andalucía, ¿cómo se encuentra este hombre? Bueno, pues sabemos que está ingresado, como decías, y con este ya son 13 los casos diagnosticados de coronavirus en Andalucía, siete de ellos en la provincia de Málaga. Siete, de los cuales tres están en Fuengirola, otros tres en Marbella, todos ellos estables y recuperándose en casa. Y este último caso, como decías, de un hombre, el primero diagnosticado en la capital, un hombre de 73 años que es el único por el momento que está hospitalizado. De hecho, el servicio de medicina preventiva está ahora mismo estudiando cuál sería el origen de este contagio. El hombre está en aislamiento en la UCI, como decías, del Hospital Clínico de Málaga. Aún así, el llamamiento de las autoridades sanitarias sigue siendo de tranquilidad. Eso sí, hace tan solo unos minutos, en rueda de prensa, el ministro de Sanidad hablaba de que se están adoptando nuevas medidas. Seguimos en fase de contención, seguimos en fase de contención, y por tanto, con las medidas que desde el principio hemos venido recomendando, de detección precoz, de una alta sensibilidad en todo el Sistema Nacional de Salud para detectar aquellos casos, conforme a la definición de caso que ya les hemos ido comentando a ustedes, y con el Consejo a toda la ciudadanía de aquellas personas que hayan estado en las zonas de riesgo y que presenten síntomas, pues que se pongan en contacto con las autoridades sanitarias correspondientes y desde su casa serán atendidos cogiéndoles una muestra. Todos los eventos deportivos profesionales, en los que se espere una alta afluencia de público proveniente, con equipos provenientes de estas zonas de riesgo, la recomendación es que se celebren a puerta cerrada. Cancelar todos aquellos congresos, jornadas, seminarios o cursos que impliquen a profesionales sanitarios. Bueno, por lo pronto lo que sí podemos decir es que al encuentro entre Sevilla y la Roma de la próxima semana no le va a afectar esta medida. Las autoridades sanitarias vienen advirtiendo que los mayores de 60 años tienen más posibilidades de contraer el COVID-19. En Andalucía, las residencias de mayores están reforzando las medidas de prevención para evitar el contagio, lo hemos comprobado hoy en Jaén. Hola Floris, buenos días Lorena. ¿Qué pasa? ¿De gimnasio? ¿De gimnasio? Pues vamos a lavarnos un poquito las manos, ¿vale? Que como en el gimnasio hay mucha gente, ¿vale? Tendremos que tomar las medidas adecuadas para el tema del coronavirus. Hay que lavarla por partes. Primero, esta parte de las manos, ¿vale? Te la frotas así bien, coges el jabón y te la frotas bien durante 5 segundos. Así, exactamente así y luego por aquí también, ¿vale? Otros 5 segundos. Y ahora entre los dedos que siempre se nos queda acumulado restos de gérmenes. Perfecto, muy bien, otros 5 segundos. Y la uña que también nos damos aquí para eliminar toda la suciedad que se nos queda dentro de la uña. Ellos son una población de riesgo debido a sus diversas patologías y a su edad también. Entonces le enseñamos a que tienen que tener un especial cuidado en el lavado de manos, ¿vale? Le enseñamos cómo frotarse bien las manos los segundos que tienen que estar y sobre todo darse entre los dedos y en las uñas, que ellos no suelen darse muy bien en estas zonas y es donde más se acumulan los gérmenes. Y lo hacemos todos, yo creo que lo harán todas, yo por lo menos lo hago. Porque es verdad que vosotros tenéis contacto con muchísimos materiales, con muchísimas... ...con las escaleras, con los carritos de ruedas, pasamanos, todo lo que se toca, es que todo puede estar contaminado. Son personas mayores, son ahora mismo las personas que son verdaderamente más vulnerables ante este proceso y este virus... ...y entonces tenemos que empezar con la prevención ante ellos. Lo que hacemos es lo que hacemos cotidianamente, nuestro protocolo de higiene, que es lavarnos las manos, aseo bucal... Candeli, recuerda que tienes que ponerte el codo sobre la mano para poder toser. ¿Taparse la boca cuando tosemos o estornudamos? Estornudamos, sobre todo porque es una fuente de infección, porque al estornudar lo que estamos expulsando son gotitas... ...entonces claro, esas gotitas podemos contagiar a la persona que tengamos enfrente. Además que una distancia como estamos tú y yo, si estornudamos, lo podemos evitar... ...pero siempre poniéndonos esa posición de decir, cubrir la boca y la nariz con el codo, pues vamos a evitar todo tipo de contagios. ¿Y así de esta forma qué es lo que hacemos? Evitamos el contagio también, ¿no? Nos podemos poner pañuelos, estornudamos y lo desechamos a la basura, nunca guardarlo. Eso es una cosa muy errónea que tiene la sociedad, que piensa que ese papel lo vamos a guardar para otra vez. Y no, eso es erróneo. El que se utiliza una vez se debe desechar. Mira, este es el gel que le hemos puesto a la entrada del comedor, para que todo se desinfecte un poco las manos antes de entrar a comer. Y así otro medio, otro protocolo en el cual podemos evitar el contagio, sobre todo porque ya vamos a manipular alimentos. Y entonces es un riesgo importante, porque solamente pueden, nada es que tocar la mesa, cualquier mueble, lo que sea, esos germen van en las manos. Aunque se los hayan lavado en su casa, pero aquí directamente al comedor puede entrar algún germen y así lo evitamos. También he visto que el gel lo tenéis en otros puntos también de la residencia. A la entrada de nuestro turno de trabajo, donde fichamos, tenemos también puesto el gel para los mismos trabajadores desinfectarnos las manos, tanto a la entrada como a la salida de nuestro puesto de trabajo. ¿Nunca está de mal prevenir? Nunca, nunca. Nunca está de mal prevenir. Eso sí, prevención sí, toda la posible y cuanto más mejor. Prevenir y ya está. Lavarnos mucho las manos antes y después de cada comida, intentar no tener contacto físico y ya está. Y a todo esto nos preocupan las consecuencias económicas de las que tanto se está hablando en los últimos tiempos en Sevilla. Son muchas las reservas hoteleras que se están anulando en algunas zonas. Sevilla ingresa en estas fechas el 30% de sus ganancias anuales, aunque es cierto que en plena cuarentena las reservas están otros años al 80% y ahora al 50%. Esto es lo que nos han dicho hoy desde el sector. La preocupación existe cada vez más si sigue esto avanzando. Ten en cuenta que ahora mismo la hostelería de Sevilla ofrece el 13,5-14% de empleo directo. No te cuento ni el indirecto. ¿Te preocupa seguir en Sevilla en la época de la feria de la Semana Santa por la alarma social del coronavirus? No, no, en verdad no. Lo que hay es que cuidarse, tomar precauciones, lavarse las manos, tomar vitaminas. Manuela, tú eres la propietaria de este hotel familiar tan bonito en pleno centro de Sevilla. Yo no sé si la alarma social por el coronavirus os está afectando de alguna forma en las cancelaciones de cara a estas fechas que llegan. Pues mira, tenemos el hotel y aparte tenemos viviendas turísticas y la verdad es que sí que nos está afectando, pero de momento no tanto con cancelaciones, sino que la gente está siendo muy prudente a la hora de organizar sus vacaciones de cara a los meses que son para nosotros los más importantes, que es abril y mayo. ¿Qué porcentaje de ocupación tienes ya reservado en el hotel de cara a estos meses? Pues actualmente tenemos como un 57, un 60% aproximadamente y el año pasado en esta fecha ya contábamos con el 87%, porque ya te digo que es un momento del año en el que tú ya respiras tranquilo porque tienes muchas ventas adelantadas. Y precisamente las habitaciones de este hotel, Fran, están ya preparadísimas para lo que viene, ¿no? Está todo preparado, estamos deseando que llegue esta fecha, llegamos todo el año esperándola. ¿Cómo os podría afectar unas cancelaciones masivas en los próximos meses? Nos podría afectar mucho porque al final en esta época nosotros nos recuperamos de la época baja de Sevilla. Entonces en esta época nosotros digamos que nos nivelamos las pérdidas o los pocos ingresos que tenemos en la época de verano y final de fin de año. ¿Usted de dónde? Yo de Sevilla. ¿Y si no fuera de Sevilla cancelaría su reserva para venir aquí a ver la Semana Santa y la feria por culpa del coronavirus? No, hay que disfrutar de las fiestas de la ciudad. Sigue viniendo la misma gente, además más gente de la que estamos habituados en estas fechas. Y la Semana Santa aquí se espera igual. Además ya las reservas están hechas. Y aquí nosotros reservas para comer y para cenar están cogidas. ¿Y se están cancelando mesas de cara a los meses de marzo y abril? Ni una. Antonio Luque, presidente de la Asociación de Hostelería de Sevilla y Provincia. ¿Está habiendo cancelaciones en Sevilla a causa del temor por el coronavirus? Bueno, en principio hemos empezado a tener algunas cancelaciones, todo muy en mínimo. Y la facturación de este primer trimestre con Semana Santa, Feria, Los Toros, pues supone un 25-30% de la facturación del año. Entonces para nosotros si esto llegara a un extremo sería económicamente una tragedia para los empresarios. Y sobre todo transmitir un mensaje de tranquilidad, pues no hay ningún infectado en Andalucía el que esté ingresado. Y sobre todo invitar a todo ese turismo que pueda tener un poco de miedo a venir a Andalucía, a Sevilla, a que disfruten de esta comunidad. Espinacas, garbanzos, ajo, tomate, pan, aceite de oliva virgen extra, todo eso para hacer, fíjense, unas maravillosas espinacas con garbanzo. Plato típico sevillano que está haciendo una empresa de Sanlúcar de Barrameda en botes como este. ¿Quieren saber cómo? Pues no se pierdan el siguiente reportaje que van a ver enseguida aquí, en Andalucía Directo. Muchas cosas que contarles todavía en este Andalucía Directo. Enseguida les hablamos del tiempo para las próximas horas, pero antes paramos en Almería para hablar con los distinguidos por una de las medallas de Andalucía. La Legión Española que celebra este año su centenario. Hoy hemos visitado a la séptima bandera de la Legión Enviator. Hemos estado con ellos y hemos obtenido el siguiente reportaje. Una pista con obstáculos que utilizamos para ganar agilidad, con acostumbrarnos a trabajar con todo el equipo, pasando y sorteando distintos obstáculos, que luego pues tienen su transferencia en las situaciones que nos encontramos en el campo abierto normalmente. ¡Espera al cuadro! ¡Vámonos! Estáis de instrucción, no creo interrumpirte mucho. Respira, necesitáis mucho fondo físico. Sí, la verdad es que sí. Tenemos un buen entrenamiento diario y hasta el par nuestro de cada día. Dentro de la re-instrucción, la Legión te enseña unos valores fundamentales como el compañerismo, la unidad y la lealtad de tu compañero. ¡A vos tenéis apoyo! ¡Dos más, dos más! ¡Venga, dos más! ¡Faltamos! ¿Tú cuántos años tienes? Yo 27. ¿Vos quito también en la Legión? Dos años. Se entrena mucho y... estoy intentando ayudar mucho a la reunión desde que se podemos. ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 20 años. ¿De dónde eres? De Murcia. Bueno, ¿por qué la Legión? Bueno, mi cuerpo de élite. La verdad es que me llamó mucho desde que me empecé a formar. Y poquito a poco aprendiendo. Creo que es una de las características principales de la Legión. Precisamente los valores humanos. Aparte de nuestra preparación técnica y la modernización que estamos sufriendo, los valores humanos que se conservan aquí es una de nuestras características. Una de las características que también ha sido premiada muchas veces son esas misiones internacionales que se hacen para la pacificación de determinados lugares. Ahora la Legión está en Mali, también está en Líbano. Y es algo que al parecer quieren muchísimos legionarios. Pues sí, la verdad es que se puede expresar como que nos damos tortas por ir de misión porque es literal. Todo el mundo está deseando salir fuera. Recuerdo cuatro principios fundamentales básicos del tiro de precisión. Posición natural de disparo, respiración, presión sobre el disparador y tenerla en cuenta siempre la sombra, la precisión con los elementos de puntería. ¿De dónde eres? De un pueblo de Cádiz. ¿Llevas poquito en la Legión? Sí, voy a hacer en mayo un año. ¿Ilusionado? Sí, sí, mucho. ¿Y lo que te gustaría dentro del cuerpo? Ahora mismo estoy pensándome si ascenderá a suboficiales. Sí, yo llevaré casi un año ya aquí en la unidad. ¿Cuando llegaste te sorprendió? ¿Es difícil adaptarse aquí? Al principio es duro, pero al final entras en la rueda y la verdad que una vez que llevas ya un tiempo ya esto es una familia. Está muy a gusto. Digamos que la Legión es famosa en toda España. Estamos en una de las instalaciones más modernas con las que contáis en Viator y también vemos muy rejuvenecida la plantilla. Cada vez hay gente más joven en la Legión. Eso es, hemos tenido varios ciclos últimamente que han rejuvenecido bastante la plantilla. De hecho la edad media no llegará a los 25 años, 22-23 más o menos en mi compañía. ¿Esto es muy vocacional? Sí, sí, la verdad que sí que lo es. Con el sueldo que tiene hoy en día UBlegionario y la cantidad de actividad y la intensidad en el trabajo es al 99% vocacional. ¡Vamos al acto! La verdad que tiene un componente vocacional bastante importante ya que pasamos mucho tiempo fuera de casa y además las situaciones que pasamos a veces son un poco sufridas. Pero al final la compensa. Vamos a trabajar con estos compañeros compensa. ¿Se echa mucho en falta la familia en la mayoría de sus recuerdos? Se echa en falta, se echa en falta, pero se suprime con los compañeros. ¡Vamos, vamos! ¡Por ahí, por ahí, por ahí! La Legión Española acaba de ser distinguida con la medalla de Andalucía por los valores humanos. Hoy lo hemos comprobado con la tercera compañía, séptima bandera de la Legión de Viator. Una base, la de Viator, con 3.000 personas donde priman el compañerismo, la valentía y la vocación. Y llega el momento de las emociones. Estamos en directo en Córdoba. Carmen Ramos, nos va a ocurrir algo muy importante en los próximos minutos, ¿verdad? Cantando nuestra rumbita, nuestra rumbita a los catalanes porque estamos esperando a alguien. Con un montón de amigos, saludar todos a la tele aquí. Hay flores, hay una tarta con un 40. Te queremos, nunca cambies, felicidades. ¿Para quién será? Estamos con Ana Rodríguez, que es la propietaria de esta peña flamenca, que tan amablemente nos ha cedido este espacio. Y luego vamos a sorprender a alguien. Porque cumple 40 años, porque tiene raíces andaluzas. Sus padres están en Cataluña, pero aman a Andalucía. Y algún día van a venir muy prontito a jubilarse hasta esta tierra. Y nada, que estamos todos, ¿estamos nerviosos o no estamos nerviosos? ¡Chau, chau! Pues que se da la música y luego descubrimos a quién vamos a sorprender. Pues verán ustedes de qué se trata inmediatamente. Vamos a ver el tiempo para mañana en toda Andalucía. Así estarán los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas en la vertiente mediterránea. Brumas matinales generan el resto de temperaturas en ascenso. Veamos el detalle, provincia a provincia. Comenzamos en la Almería, que hoy nos deleitaba con la Legión Enviator. Cuéntanos el tiempo para mañana. Y qué bien nos han tratado, hay que decir. Muchísimas gracias a la Legión por el buen trato que hemos recibido del equipo de Andalucía Directo. Y además con buen tiempo, porque después del día de viento que tuvimos en la jornada de ayer, hoy la verdad que a excepción, estamos en aviso naranjas así por fenómenos costeros, pero se nota poquito. A excepción, digo, del interior, donde sí que permanecen todavía en aviso amarillo por fuertes vientos. Y mañana van a seguir con viento. En el resto de la provincia desaparece el viento. Hoy es otra cosa, no obstante, y las temperaturas suben un pelín. En torno a 20-22 grados de máxima, 10-12 de mínima, algo menos en el interior, aunque también están siendo elevadas. O sea que el viento nos va dejando, que esa es la buena noticia. De Almería a Granada, Carolina Cambrils. Mañana vamos a tener uno de esos días en los que no tienes ni idea de qué ponerte, porque en principio habíamos quedado que había vuelto el invierno y se había terminado ese paréntesis que llevábamos disfrutando algunas semanas, pero se ve que a este invierno le gustan mucho los paréntesis. Porque mañana de nuevo vamos a tener uno de esos días en los que no sabemos muy bien en qué estación estamos. Van a subir ligeramente las temperaturas, por ejemplo, en Granada capital se espera una máxima de 22 y una mínima de 10. Y por eso mismo digo lo del paréntesis, porque una mínima de 10 en esta época del año pues tampoco es lo normal. Por lo demás será un día muy soleado y sí tendremos algo de viento, sobre todo en el litoral y en las sierras. De Granada hasta Córdoba con ese imponente fondo. Carmen Ramos, ¿tiempo para mañana? El Puente Romano, el Puente Romano lo tenemos aquí de noche, qué bonita nuestra ciudad. Siempre preparada para dar sorpresas. Dentro de nada lo vamos a dar aquí a una cordobesta por su 40 cumpleaños y algo más. Tiempo mañana, cielos despejados, más sol que nubes, no como en la jornada de hoy. Y máximas muy altas también, se rondarán, se aproximarán a los 23, 24 grados. Y mínimas, atención, en la capital que podrían ser hasta de 14 grados. En el resto de la provincia, un poco más fresquito. Mañana sería de tregua porque, por lo visto, el jueves se espera algo de lluvia. De momento nos quedamos aquí modesto con la sorpresa que estamos ya, que nos va a dar algo, que nos va a dar algo. No se lo pierdan. Ya veremos de qué va esa sorpresa y estaremos de nuevo en posadas para hacer un repaso sobre esa jornada triste que se ha vivido en esta localidad. Cordobesa, el tiempo para mañana en Huelva lo cuenta Lorena Caballero. Bueno, muchas nubes a esta hora de la tarde, pero nada de lluvia. Mañana vamos a seguir con esa alternancia de nubes y claros y nos va a acompañar también esos vientos que llevamos arrastrando estos días anteriores. Vientos del noroeste van a girar al sureste, un poquito más suaves en la zona del litoral y por la tarde. Y en cuanto a las temperaturas, ojo porque van a subir, se va a notar sobre todo en las mínimas. Vamos a alcanzar los 12 y hasta los 14 grados en el litoral y unas máximas pues muy primaverales. Se van a quedar en torno a los 20 y los 21 grados. Hermoso reportaje el que desde Huelva nos ofrece hoy sobre la soledad. Lorena Caballero lo vemos inmediatamente en Sevilla. El tiempo nos lo cuenta Teresa Núñez. Sí, Modesto, te cuento que hoy el día ha sido con temperaturas primaverales nuevamente. Hemos tenido intervalos de nubes altas. Es verdad que ya por la tarde se ha disipado totalmente esa nubosidad y hemos tenido mínimas en descenso y máximas en ascenso, sobre todo en Sierra Morena. Para mañana, pues más o menos igual, en la misma línea, vamos a tener cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas. Y a medida que van a pasar las horas de la mañana se van a disipar, se va a quedar de nuevo un día espléndido. Con temperaturas máximas que se van a mantener en los 23 grados y mínimas que van a rondar los 13. Vamos, que va a ser un día estupendo para bicharracos del romanticismo como tú, Modesto. Que, por cierto, te voy a invitar a un sitio dentro de unos minutitos que te va a encantar para que vivas tu romanticismo al 100%. Bueno, pues deseando ver esa oferta de bicharraca que nos ha ofrecido Teresa Núñez. Merecerá la pena, buen seguro. Enseguida comprobamos. En Jaén, ¿qué tal mañana por ahí, Eloy? ¿Qué tal mañana por ahí, Eloy? Muchas cosas que contarles todavía de lo que pasa hoy en Málaga, pero antes el tiempo de la mano de Ana Ruciano. Bueno, pues mañana los cielos en Málaga van a parecer algo nubosos con alguna bruma, pero después va a dejar paso al cielo completamente azul. Cielos despejados los que vamos a tener mañana en Málaga. Eso sí, nos va a seguir acompañando el viento con rachas fuertes, sobre todo por la mañana. Ya de cara a la tarde esos vientos irán desapareciendo. Las temperaturas máximas que suben en torno a 25 grados previstos para Málaga capital, pero es que en Vélez Málaga se pueden alcanzar incluso los 27. Las mínimas también son bastante agradables, se quedan en torno a los 15 grados. Enseguida estamos en la universidad para contarles lo que está pasando ahí en Málaga, en Cádiz. Marina, ¿tiempo para mañana? Pues bastantes nubes hemos tenido a primera hora de la mañana, sobre todo la primera mitad del día hoy aquí en el cielo de Cádiz, aunque ya se está despejando. ¿Y qué pasará mañana miércoles? Pues vamos a levantarnos con algo de bruma, algunos intervalos de nubes bajas, sobre todo por la mañana temprano, aunque ya se va a ir disipando por la tarde, nos va a dejar una tarde totalmente soleada. El viento va a soplar de poniente, sobre todo con más intensidad en la zona del Estrecho y en cuanto a las temperaturas vamos a tener una leve subida, sobre todo de las mínimas. Vamos a tener alrededor de 18 grados de máxima y 16 de mínima, tan solo dos graditos de diferencia entre la máxima y la mínima para mañana aquí en Cádiz. Enseguida volvemos a Cádiz, que hay más cosas que contarles desde ahí, pero antes, una vez cumplimentada la información meteorológica en Córdoba, Carmen Ramos tenía una cita de sorpresa para una andaluza que cumple hoy 40 años. Estamos encendiendo las bengalas, la estamos esperando, ella no sabe absolutamente nada, la tenemos engañada. ¿Cómo suena ese cumpleaños feliz? Ella no ha llegado todavía. Nos salía en el locante, ha sido bonito. Vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar la música para que ella no se le pueda entrar en la sorpresa. Ahí le están esperando ese ramo de flores, esa tarta y a ver nuestra compañera de producción que me va avanzando, si es tan cerquita o no está cerquita. Vamos, ven. Uy, qué nervios. Ana, de verdad, no enciende tan. A ver qué pasa, qué pasa. El ruido lo va a escuchar desde luego, lo han viendo. ¿Qué pasa, madre mía? La tensión, ¿no? La tensión, ¿verdad? ¿Cuántas sorpresas te han dado a ti en tu vida? Muchas, muchas, muchas sorpresas. Muy bonita, ¿verdad? Muy bonita. Mira, 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 vamos a ver esa puerta de entrada. Es un poco tardona nuestra cumpleañera, ¿eh? Sus padres están viéndonos desde Barcelona. Un beso enorme para todos los catalanes. Sus padres, su hermana Mireia. ¿Vienen, vienen? Están llegando, están llegando, me dicen. Están llegando a ver en el momento que la veamos a aparecer. Sus familiares, que son los que nos piden esto. Ella es de Villanueva del Rey, sus padres también. Ellos nos han hecho esta petición porque desde la distancia querían estar con ella en este día, celebrar. Este 40 cumpleaños yo me estoy poniendo nerviosa porque como no venga, como no venga. Se supone que está entrando ahí. ¡Claro, claro! ¡Ay, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. You are coming out of your way. Uuuhuuuh. ¡V megá! Comentemente para acá. Uuuuuh. Dios feliz. Uuuuh. Ah, bueno, bueno, bueno. Por el lado, por el lado. Adiós. 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 Fantástico, bueno. ¿Qué? ¿Cómo estás? Súper sorprendida, no me lo esperabas. Esto no te lo esperabas, ¿verdad? Esto está yo con la en mi corazón. Bu, 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 bu. ¡Ah! Bueno, Silvia. No me lo esperaba. Y de todos los andaluces, ¿de dónde vienes tú? ¿Cuál es tu pueblo? ¿Este pueblo bonito? Yo vengo de Barcelona, de Cornellá, y mis padres son de Villanueva del Rey. ¿Tus padres? ¿Tus padres? ¿Tus padres? ¿Mis padres? ¿He oído tus padres? ¿Cómo es eso? A ver, Villanueva del Rey, no puede ser, a ver, ¿tus padres? ¿Son estos? Escucha, escúchalos. Silvia, hija, sabemos que tu deseo y el nuestro es que estemos todos juntos ahí en Córdoba. Esperamos que pronto se haga realidad. Que termines de pasar un feliz día, hoy y siempre. Besos muy fuertes para mi nieto, Félix, Pedro y para ti. Os quiero. Silvia, a pesar de la distancia, os llevamos siempre en nuestro pensamiento. Un besazo muy fuerte para ti, para Félix y para Pedro. Hermanita, que te quiero con locura y a mis sobrinos también, Félix, que he hecho mucho de menos. Y nada, pues desearte todo lo mejor siempre. Que sigas siendo muy feliz y que te mereces un montón de cosas buenas. Que ya pronto nos vemos y muchas gracias a... Ay, muchas gracias. Os quiero mucho. Gracias. Muchas gracias, qué bonito. A coumito con nosotros. Familia en Cataluña, todos los andaluces en Cataluña, tengan o no familia aquí en Andalucía, muchísimas felicidades con esta maravillosa excusa. Bueno, es la cara de lo que hoy nos llega de Córdoba. Decimos muchas veces que en Andalucía Directo ofrecemos muchas tardes la cara y también la cruz. En Córdoba la cruz nos ha venido hoy desde Posadas. Toda la comarca está todavía conmovida por el trágico suceso que contamos ayer mismo aquí en el programa. A vuelta de pausa publicitaria daremos cuenta de todo lo que ha pasado en estas tristes localidades, hoy más que nunca, también en la provincia de Córdoba. Porque si una persona se muere, se muere, pero que la han matado. Hoy trabajaremos con nuestra aguja de crochet para tejer nuestro dolor, para tejer el dolor de las cocheteras. Es una persona más lo que pasa que está en nuestro pueblo y cuando está en tu pueblo, pues te llega con más fuerza. Cinco minutos de silencio que se han roto con los aplausos de los vecinos y vecinas de Posadas para recordar a la última víctima por violencia de género. Ustedes verán este reportaje y será ahora mismo aquí. En Andalucía, doctor. Volvemos inmediatamente. Asómate a una noche de emociones. Asómate. Si me quitaran la tele, me quitaban la vida. Porque es lo único que yo estoy en la cocina y estoy escuchando hablar y me creo que hay alguien en mi casa. Además del acompañamiento, un poquito de reeducación psicomotriz, un poquito de atención, de cariño, que es lo que más necesito. Estoy contentísima y mi vida ha cambiado, pero un montón. Esos abrazos que nos dan y esa alegría cuando me ven. Que llegues allí con pena o con cualquier cosa y se te acaba. La gran labor de la red de voluntarios anumayores hacen que muchos mayores, como Pepi, como Cayetano, como Ana, como Inés, no se sientan solos a día de hoy. Nos lo van a contar y será enseguida aquí, en Andalucía Directo. Hace solo dos horas ha sido enterrada Conchi, la mujer de 65 años, asesinada ayer presuntamente por su marido, del que estaba separado. Hace un año acudió al centro de la mujer para informarse sobre su posible separación, pero nunca presentó denuncia alguna. Este es el reportaje que hoy hemos recogido en un pueblo absolutamente conmovido por lo sucedido. Flores y velas en la casa donde ayer murió Conchi, presuntamente a manos de su ex marido. Anoche su pueblo la recordó en una concentración en el ayuntamiento de Posadas, donde se celebró un pleno extraordinario para rechazar la violencia de género. Hombres y mujeres se daban la mano esta mañana a las 12 para mostrar su dolor por esta muerte. Cinco minutos de silencio que se han roto con los aplausos de los vecinos y vecinas de Posadas para recordar a la última víctima por violencia de género. Sus amigas crocheteras la han recordado así. Hoy trabajaremos con nuestra aguja de crochet para tejer nuestro dolor, para tejer el dolor de las crocheteras, el dolor del pueblo de Posadas. Tu esencia estará siempre presente entre las otras y ahora más que nunca tenemos otra labor más que tener, la de luchar para que ninguna tejedora viva lo que tú has pasado. De nuestras amistades tejedoras del mundo, a partir de ahora te queremos por ti y por todas las que sufren la violencia machista. Descansa en paz que viva tejedora. Esta lacra tiene que terminar como sea, alguien tiene que hacer caso de esto y que no haya más mujeres muertas, ni más niños huérfanos de madre. Es una pena que en el siglo XXI estemos de esta manera. No puede ser más. Niños huérfanos, ¿cuántos? Y mujeres muertas, ¿cuántos? Nunca pensamos que en Posadas iba a suceder esto. Nunca en la vida. Porque si una persona se muere, se muere. Pero que la han matado. Que es que la han matado. Nos sentimos como si fuéramos conchi. Hace 20 años el Colectivo de Mujeres Atalanta hizo una pancarta que ponía educar para no maltratar y resulta que la pancarta sigue en vigor. Es una persona más lo que pasa que está en nuestro pueblo y cuando está en tu pueblo pues te llega con más fuerza. Que los pueblos todos nos conocemos y la conocemos desde chiquitilla porque es de la edad nuestra más o menos. Así que la conocemos de siempre. Y mucho tiempo, un tita en el crochet, muy bonita, muy simpática que era, muy aranera, muy ganas de vivir. De vivir, mucha. Posadas ha decretado días de luto por la víctima de violencia de género, Conchi, y esta tarde la acompañaremos al funeral que será a las 5 de la tarde en la iglesia de Santa María de las Flores. Estos 5 minutos, ¿para qué han servido realmente? Pues yo creo que para reflexionar un poco, ¿no? Y también para pensar que no estaba sola y ella ha pensado que estaba sola. Si yo hubiera contado lo que realmente le estaba pasando en su vida, quizás, quizás no hubiera ocurrido esto. Conchi, la víctima, la víctima de violencia machista, había acudido en el año 2017 al centro de la mujer, que está aquí, que en Posadas contamos con un centro de la mujer donde hay una informadora, una psicóloga y un asesor jurídico. ¿Ella acudió? Ella acudió, pero solamente para pedir información, porque ella quería separarse de su pareja. ¿No volvió nunca más? ¿No hay denuncias? No, no hay denuncias, nada. Si sabemos que se separó ya, o sea, después de un año, de acudir al centro de información a la mujer, sabemos que en enero de este año se había conseguido separarse y se había ido a vivir a otra vivienda. El sumar, y si las mujeres, como en este caso, tenían que buscarse otra casa porque tuvieron un tiempo conviviendo juntos, porque la mujer necesita recursos para tirar para adelante después de una separación. Y si no tiene esos recursos, que lo tiene que dar la administración con el dinero público, pues entonces por eso estoy diciendo esto, porque hace falta recursos. Y por supuesto que para mí la solución, que no es a corto plazo, es que las nuevas generaciones se vaya trabajando en la conciencia, no solamente en los institutos, sino también en las casas, desde la familia. Y hoy conocemos también una hermosa iniciativa que nos llega desde Huelva. Personas jóvenes que dedican parte de su tiempo a suplir una de las carencias más importantes de nuestros mayores, la soledad. Y además lo hacen de manera absolutamente altruista. Vean cómo les reciben los mayores con los brazos abiertos. La soledad es uno de los principales problemas de las personas de avanzada edad. Hoy descubrimos cómo combatirla desde la solidaridad. Hoy nos hacemos eco de una realidad no lo suficientemente visible. Es la soledad que nuestros mayores viven y sienten a diario. Si me quitaran la tele me quitaban la vida. Porque es lo único, que si yo estoy en la cocina y estoy escuchando hablar y me creo que hay alguien en mi casa. Estamos nosotros acompañándola. Estáis vosotros conmigo. Y por eso en Huelva la red de voluntarios de Anú Mayores le dan la compañía que tanto necesitan. Es tan importante la ayuda que le hacemos a todos nuestros mayores, que tenemos más de 30 mayores en la asociación. Hacemos actividades tanto en la sede como acompañamientos, como el que estás viendo. Trabajamos un poquito para paliar esa soledad, que es uno de los que más ataca a las personas mayores en esta edad. Y bueno, además del acompañamiento, un poquito de reeducación psicomotriz, un poquito de atención, de cariño, que es lo que más necesitan. Estoy contentísima y mi vida ha cambiado, pero un montón. ¿Cómo ha cambiado su vida? Mi vida, estoy más alegre, estoy más alegre y ha cambiado porque yo ya solo vivo para la asociación. Hola Adela, ¿cómo estamos hoy? Pues muy bien, ¿y tú? Sí, muy bien también. Pues yo voy a ir a surecer todo. Ah, pues entonces yo la acompaño para que no vaya sola, ¿vale? Muy bien. Están en su casa y también la acompaña a hacer los mandados, a tomarse un refresquito con usted. Mira que bien estoy acompañada. Pues sí, me van todos, todos. Y voy al médico, voy a cualquier cosa que me haga falta y está ella. ¿Qué le diría a todas esas personas mayores que también se sienten solas? Porque vengan, yo se lo digo a todas, que vengan a la asociación, que se apunte, que verás tú que le da vida. Mi madre ya no está y me siento así, como si estuviera con mi familia, con mi madre. Esos abrazos que nos dan y esa alegría cuando me ven, yo creo que recibo más de lo que yo voy. ¿Cómo usted acudiste ahí a la asociación? ¿Por qué? ¿Usted tiene su esposa y está ahí acompañado? Sí, pero por mi hermana, mi hermana entró allí en la asociación y vio que eran personas buenas todas. Y yo, efectivamente, que llegues allí con pena o con cualquier cosa y se te acaba. Yo salgo a los mandados, hablo con todo el mundo, me miento con la gente, tengo otra forma de ser. Soy más positiva que... pero eres muy negativo. Una que te da un beso, otra que te da la mano. Y me dio una alegría de vivir enorme. Cuando escucháis palabras como la de Cayetano o la de Josefa, se os tiene que encogerle el corazón. Yo me emociono, me emociono mucho. Porque creo que eso es lo que estamos buscando y lo estamos recibiendo y lo estamos recibiendo a mano llena. Es recíproco. Esto es como un tesoro. Tú estás emocionado por abrir el cofre y te sientes ya feliz porque lo tienes, pero cuando lo abres. Entonces, es eso que brilla, que son ellos, lo que nos hace significativos cada día. Qué hermosos mensajes, de verdad. Como de hermosa es esta imagen, cuando pasan 18 minutos de las 7 de la tarde y va cayendo el sol en esta parte de Andalucía, en este directo de lujo que nos ofrece una reportera de lujo, Teresa Núñez. Buenas tardes de nuevo, para ti lo son especialmente, ¿verdad? Por supuesto que sí, siempre son tardes especiales. Fíjate qué atardecer tenemos aquí, con las vistas de la Catedral de Sevilla, de la Giralda, los grandes monumentos de esta ciudad. Te decía yo, en el tiempo, que te iba a llevar a un lugar especializado en románticos. ¿Por qué? Pues porque estamos en una casa-palacio convertida en hotel boutique de 1800, que es la época de los grandes románticos. Los principios del siglo XIX, la época de Becker, la época de Don Juan Tenorio, la época de Lord Byron. Y precisamente se ha erigido un hotel con los mismos cimientos y con la misma estructura de aquella época. No es así, estamos con Belén, que es la subdirectora. Sí, todo lo que hemos podido mantenerse ha conservado. Realmente la tarea ha sido un trabajo muy duro y arduo, porque es difícil compaginar y conservar todo lo antiguo con las nuevas tecnologías del día de hoy. Pero lo hemos conseguido, tenemos un fantástico producto, unas vistas maravillosas, como podéis ver, que no solo la Giralda, el Alcázar, toda Sevilla la podemos tocar con la mano. ¿En qué hotel de Sevilla puedes encontrarte? Tú, fíjate, hemos hecho la Giralda, todos los monumentos a tiro de piedra, los Reales Alcázares, que los tenemos ahí también, la Catedral de Sevilla. ¿Qué más? Porque a mí no me alcanza más la vista por el otro lado. Por el otro solarium, mira, ahí tenemos la iglesia de San Nicolás, si nos asomamos al fondo del otro solarium también vemos la iglesia de El Salvador, la Torre Pelli, que está recientemente incorporada a nuestra panorámica, así que realmente se puede tocar el cielo sevillano. ¿A quién perteneció esta casa? ¿A un romántico también? Creo que era romántico, era una familia que vivía aquí, un núcleo familiar de cinco personas, totalmente un edificio particular y cuando llegamos nosotros, la verdad que incluso tenemos fotos de aquel momento porque se ha cambiado muchísimo, pero siempre manteniendo la estructura original. La estructura original con dos patios interiores, se puede ver la puerta, modesto, grande para que entraran los carruajes de la época. Con la entrada de barro, nos ha gustado mantener todo, muchos clientes nos preguntan, ¿cómo es que en la entrada tenéis dos tipos de suelo, barro y mármol? Porque llegaban los coches de caballos y así lo hemos querido mantener para que el cliente, ya no solo el sevillano, sobre todo el cliente que viene de fuera, que no sabe nuestras tradiciones, no sabe nuestra cultura, no sabe lo que teníamos antes, pues lo valora y lo aprecia mucho. Además un hotel muy discreto y pequeñito para que el huésped se sienta de forma íntima protegido, ¿no? ¿Cuántas habitaciones tiene? Pues contamos con 33 habitaciones y proteger la intimidad y la excelencia en el servicio es nuestro pilar fundamental. 33 habitaciones, ojo, que no podemos entrar en ninguna, modesto, porque está lleno. Sí, desafortunadamente me da mucha pena no poder enseñaros ninguna habitación, a esta hora sí que solemos ya tener siempre el hotel completo y no os puedo enseñar, pero otro día, a otra hora, ocupación hotelera 100% en esta época del año que estamos ya iniciando marzo. Estamos iniciando marzo casi, casi a la semana santa de Sevilla. ¿Cómo trabaja la gente de producción? Las palomitas, las palomitas, los pájaros, la piscina, bueno, ya hay gente incluso que se da los primeros bañitos. Bueno, la semana pasada que tuvimos este pico de temperatura, este cambio que hubo un día de 28 grados, era una maravilla porque estaba con muchísima gente, la gente ya disfrutando, muchos ingleses diciendo, pero qué temperatura tenéis. Magnífico, bueno, pues nos quedamos, muchas gracias Belén, modesto con este fantástico y romántico atardecer, y bueno, estas vistas son impresionantes, para los románticos. Teresa Núñez, a la que le hemos tenido que decir que no se llevara el bañador porque ella quería darse el primer chapuzón de la temporada, a ella siempre le gusta ser la primera en contarlo todo. Un abrazo, ya ven ustedes como nos estamos preparando de cara a la Semana Santa, vamos a seguir ofreciendo posibilidades de que usted lo pase bien y que disfrute de cualquier manera en Andalucía. Esto ya no nos gusta tanto, estamos pendientes de la evolución que está teniendo la huelga de limpieza en la Universidad de Málaga. Desde hace dos días no se limpia allí, la situación empieza a ser crítica, fíjense, insalubridad por todas partes, denuncias cruzadas, como la de algunos alumnos y profesores que culpan a los piquetes del extremo grado de suciedad. Hemos estado allí para verlo. Parece un edificio abandonado, pero es nada menos que la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. El personal de limpieza cumple su segundo día en huelga. Esto se hace una mejilla, que han llegado con los pitillos, silbatos, y como todos los días, dos se llegan, destrocen un poco y se van a otra facultad a hacer lo mismo. Yo, en mi opinión, deberían de ir a quejarse a la empresa y esto mismo a hacerlo en su propio trabajo, no aquí, porque no tenemos culpa de nada. Perdona, te quería preguntar, estamos viendo cómo está el hall, pero no sé cómo está el resto del edificio. Pues está igual. O sea, en todo. Y los baños también. ¿Y los baños? Está fatal todo, la verdad. No, no entiendo porque al final el trabajo va a ser el doble para ellas, pero bueno. Y es horroroso entrar a una facultad así. Son anuncios oficiales de la distribución de las aulas. ¿Que no deberían tirarse? Es que están cerrados en tablones, que cerrados con cristal y con llave. Que no sabemos de dónde lo han sacado, ya miraremos. Habrá que escuchar al personal de la limpieza en sus reivindicaciones, pero que entrar así es un poco bestia. La historia se repite en todas las facultades. Alumnos y profesores culpan a los piquetes de ensuciar intencionadamente todo. Vamos a pasar con Noelia. Yo creo que a la peor parte de la facultad que deben ser los baños, ¿no? Madre mía. Qué barbaridad. Noelia, tú eres alumna de esta facultad. Sí, sí. Y es que yo aquí no vaya. De hecho, eso es lo que tenía que cruzar a la psicología, porque era imposible pasar a ninguno. Ni siquiera de dominos pálidos, que a veces están abiertos y le han cerrado. Esto es completamente insalubre, tal como está ahora mismo. Antihigiénico, totalmente. Todo el mundo tiene derecho a la huelga, pero esta en sí no sabemos si está realmente 100% convocada, lógicamente. Si mal está el de las chicas, bueno, de los chicos ya, tremendo. Esto es terrible, esto es terrible. Pero es que ya llevan dos días. Esta mañana estuvieron limpiando fuera, pero los baños no los han limpiado. Fuentes de agua que nosotros tenemos, pues bueno, yo qué sé, para beber agua y tal, llenas de, bueno, llenas de lo que estáis viendo aquí. Por qué día. Es que además, aquí hay que decir que es que huele mal. Aquí huele mal. O sea, esto ya es terrible. Aquí huele muy mal, todo por los suelos. No he querido ni entrar en los cuartos de baño. Me parece bien que se manifieste, porque bueno, al fin y al cabo, aquí nosotros estamos estudiando eso. Esto es un derecho. Me parece totalmente lícito. Pero por lo menos que nos ensucien y que nos dejen, yo qué sé, tener unas condiciones de salubridad mínimas para estar por aquí. Es que si no, esto, yo qué sé, no sé si lo cerrarán o cualquier cosa, pero esto es bastante malo. Fuera, en el campus, los 350 trabajadores de la limpieza niegan los hechos. Se está diciendo una serie de cosas que no son ciertas, de que estamos haciendo vandalismo cuando eso no es así. Nosotros entramos a las facultades con nuestro tambor, como habéis comprobado, hacemos un poquito de ruido y nos vamos. Los papeles que hay, por ejemplo, en el suelo, en las facultades, esos papeles no los traéis vosotros. Los papeles estaban ahí. Nosotros hemos entrado y no sabemos quiénes los han echado. Estaban ahí. No se nos pagan los que nos merecemos. Que nuestras intenciones no es ganar más que nadie ni más que ellos. Lo único que queremos es que se nos valore y que se nos pague lo que nos merecemos. ¿Qué nos merecemos? Como mínimo, lo mismo que ellos, lo mismo que el Grupo 4. Es lo único que pretendemos. ¿Hasta cuándo va a seguir esta huelga? Esta huelga es indefinida. Nadie sabe cuándo tendrá fin, porque la huelga es indefinida y la suciedad se sigue acumulando. Bueno, esto que viene a continuación sí que nos gusta y mucho, porque estamos hablando de empresarios andaluces, emprendedores que van creciendo y gracias a los cuales se van creando empleo y, sobre todo, se están distribuyendo productos que salen de aquí, con los que poca gente puede competir de esta manera. Vean lo que sale de una empresa de Sanlúcar, de Barrameda, y lo que empieza a elaborarse y a distribuirse desde una localidad de la provincia de Sevilla, desde Marinaleda. Aparte de unas buenas espinacas que huelen de maravilla, ¿qué tienen que llevar unas buenas espinacas con garbanzo? Bueno, una buena salsa y un buen garbanzo. La salsa, lo que le ponemos son un afeite de oliva virgen extra, un vinagre de jerez, de vino, un ajo morado natural, un tomate natural. ¿Aproximadamente cuántos botes al día hacen de espinacas con garbanzo? Unos 1.500, máximo. No podemos, por muy mecanizado que estemos, más de 1.500 es imposible. ¿Y la receta de dónde viene? Porque es una receta particular. Es una receta particular de una persona de Sevilla, que se ha dado a probar a mucha gente, y todo ha dado un ok y que le gustan mucho y por eso hemos decidido esa receta. Hacer 1.500 botes aproximadamente al día, a partir de ahora, ¿con una caducidad de cuánto tiempo? Si yo me llevo un bote de estos... Cinco años. Aceite de oliva virgen extra, ¡qué maravilla! Un aceite en el que ya se ha frito, cuéntame. Vemos fritos el tomate, el ajo y el pan. ¿Y ahora qué es lo que se hace con este aceite, una vez frito, tanto el pan, como el ajo, como el tomate? Ahora le echamos un poco de pimentón y lo refreímos un poquito. Y esto iría junto con la salsa, las espinacas y el garbanzo. Hoy es un día importante para Patricia. Es la primera vez que hace espinacas con garbanzo, pero no es ese el motivo, sino que es su primer día de trabajo. Hoy es mi primer día de trabajo haciendo espinacas con garbanzo. ¿Y cómo lo lleva? Bien, bien, la verdad que bien. Es muy fácil de hacerlo. ¿Es fácil? Sí, sí. ¿Las has llegado a probar? No, cuando ya lo elaboremos todo lo pruebo. Es que no... Yo cuando hicieron la prueba no estaba aquí. Oye, dime una cosa, Patricia. Hoy te has incorporado a trabajar en esta empresa, es una buena noticia. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Cómo están las cosas ahí fuera? Fuera no estamos bien de trabajo, la verdad. Aquí en Marinalidad mucha gente se dedica al campo. La verdad que sí, al campo. Y encontrar un trabajo fuera del campo es complicado. Mucho. ¿Has probado las espinacas con garbanzo? Cuando las hagamos. Estas son las primeras que van a salir. Claro, por eso. Tal y como las estamos viendo aquí ya terminadas, van a un bote. A un bote de cristal. Y cuando queramos consumirla. Abrimos el bote de cristal, la calentamos de la manera que más nos guste o en un microondas, retirándole a la tapa o en una sartén. Y podemos añadirle un poquito, ponerlo al punto nuestro, añadirle unos langostinos, añadirle cualquier otra cosita. Qué maravilla. Si es que no hace falta, mira qué pinta tiene. Sí, esto no hace falta nada. Esto está ya perfectamente cocinado. Bueno, pues aquí está el primer bote de espinacas con garbanzo de la empresa que fundó Fran. Enhorabuena. Muchísimas gracias. ¿Por qué hacen espinacas con garbanzo? Pues porque el mercado no lo demanda. El mercado, sobre todo sevillano, nos demandaba productos de este tipo. Nosotros comenzamos, somos una empresa que hacemos guisos marineros de Sanlúcar de Barrameda. Y bueno, nos dimos cuenta que sobre todo en Sevilla nos demandaba muchísimo espinacas con garbanzo o bertas erizanas, que es lo que vamos a hacer pronto. Y bueno, no son los únicos guisos que tienen, hacen más cosas. Sí, nosotros comenzamos hace un año y medio a comercializar guisos típicos de Sanlúcar de Barrameda, como choco al pan frito, langostinos, lajillo y manzanilla, menudo de choco. Y sobre todo comenzamos a comercializarlos en abacerías y restaurantes que no tienen cocina. También en tiendas gourmets, en lineales gourmets de alguna gran superficie. Que es a donde van a ir estas espinacas con garbanzo. Por supuesto, pero sobre todo nos vamos a ir a las abacerías de Sevilla, Córdoba, Huelva, Madrid, toda España. Y a una buena comida en Andalucía, sobre todo, yo creo que en ninguna parte del mundo debe faltarle el buen vinagre. Vinagre de Jerez, cada vez más presente en las cocinas de los grandes restaurantes. Se cumplen 25 años de la denominación de origen de este vinagre de primera calidad, cuyas ventas se han disparado en los últimos años. Su olor, ya lo saben, se mete en la piel. El vinagre de Jerez cumple un cuarto de siglo como denominación de origen, 25 años de una calidad cada vez más apreciada. La verdad es que nuestro vinagre cada vez se reconoce más. Además, vosotros lleváis ya muchos años aquí con el vinagre de Jerez. Pues unos cuantos, la verdad. Mi abuelo empezó en 1945 y fuimos los pioneros en la comercialización del vinagre de Jerez. Y ahora cada vez se vende más, tanto en España como en el extranjero. Sí, se vende cada vez más. El año pasado tengo como dato más de 5 millones de litros y tiene un crecimiento de un 3,5% anual y con vistas de que se mantenga así. Y además tenemos varios tipos de vinagre de Jerez. Sí, tenemos varios tipos. Tenemos en concreto 5 vinagres, 5 tipos de vinagre. El vinagre de Jerez, que tendría más de 6 meses en estas soleras y criaderas. El vinagre de Jerez Reserva, que tendría que tener al menos 2 años. El Gran Reserva, que tendría al menos 10 años. Los otros dos tipos son el Pedro Jiménez y el Moscatel. ¿En qué se diferencia este vinagre de Jerez que tenemos aquí del resto de vinagre? Bueno, principalmente, como sabes, estamos en una denominación de origen protegida y esto se hace con todo con vinagre de Jerez. En vinagre de Jerez nosotros tenemos, en mi opinión, el mejor producto. Y un gran uso en la cocina. Un gran uso en la cocina. Se puede utilizar para una gran variedad de platos. Con vinagre de Jerez se hacen unos platos absolutamente exquisitos. ¿Y qué mejor manera de empezar esta conmemoración del 25 aniversario que con un concurso de cocina? La verdad es que sí, que nos hace mucha ilusión que los jóvenes estudiantes de cocina de España hemos convocado a todas las escuelas de hostelería a nivel nacional, de las cuales han salido seleccionados cuatro finalistas que han venido aquí a Jerez y están cocinando hoy. Esta es la gran final. Efectivamente. Y de alguna manera, lo que intentamos y lo que intentan ellos a través de su trabajo es mostrar la versatilidad de este condimento. ¿Desde Madrid con qué plato? Lentejas en mil hojas. Las lentejas yo siempre las tomo con el vinagre y aquí, para incorporarlo en otras texturas, pues bueno, simplemente el sabor de siempre, pero de otra manera. Lo que he hecho ha sido rescatar una receta tradicional, como es el escabeche. En el escabeche he utilizado un vinagre Jerez Gran Reserva. Y después lo que he hecho ha sido un aire con el vinagre de Moscatel, vinagre de Jerez al Moscatel, que la verdad es que le aporta un toque bastante dulce y le aporta complejidad en lo que es el conjunto del plato. ¿Se le saca partido allí en la escuela de hostelería allí en Barcelona? Sí, sí, siempre tenemos al menos una botellita de vinagre Jerez. Tenemos Sevilla, Barcelona, Madrid y aquí el representante gaditano, ¿desde dónde? Desde San Roque. Con mucha ilusión este concurso. Pues sí. ¿Qué vamos a presentar? Pues un bizcocho templado en un fondo de crema inglesa de romero. ¿Cómo se le ocurre a uno utilizar el vinagre de Jerez en un postre? Arriesgarse. ¿A por todas? Sí. El vinagre para los cocineros es algo fundamental, ¿no? Es un potenciador de sabor, es un conservante, es un producto histórico. Tenemos ese tesoro una vez más aquí, ¿no? Somos afortunados. Demasiado, demasiado. ¿Saben sacarle partido a este vinagre tan bueno que tenemos? Sin duda alguna. Tener en el jurado una estrella Michelin impone. Bueno, no, para nada. ¿Hay nivel? Sí, bastante nivel. Es una de las joyas que tenemos en esta gastronomía nuestra y la verdad que ellos están aportándolo en diferentes técnicas. 25 años que cumple como denominación de origen y muchos más. Muchos más. Yo creo que el vinagre está ahora en su mayor esplendor y nos queda mucho vinagre. Larga vida el vinagre de Jerez. Larga vida. Felicidades de nuevo a Jerez. Claro que sí. Seguimos en la provincia de Cádiz. Estamos a esta hora de la tarde con un andaluz que tiene solo 32 años. Uno de los más reconocidos tallistas de esta parte de Andalucía. Aprendió su oficio en Sevilla, pero ha trabajado incluso en Los Ángeles. Y bueno, no quiero contarlo todo porque Marina, que es la que está disfrutando del buen hacer de las manos de este tallista, nos va a contar el resto. Porque es para disfrutar, ¿eh? Modesto, fíjate, un oficio tan antiguo con tanta tradición en unas manos tan jóvenes. Como decía Manuel, 32 añitos nada más, es de San Fernando y él está trabajando aquí en su taller, él solo es el que hace todas las cosas que vamos a enseñar ahora, aquí en Chiclana de la Frontera. Yo lo voy a interrumpir un poquito, aunque va a contrarreloj, ¿eh? Porque esto que está haciendo, todo lo que vamos a enseñar es para esta Semana Santa. A ver, Manuel, cuéntame un poquito, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues nada, estamos pegando, que faltaba por pegar estas hojitas y estamos, después de pegarla, pues en el mismo tablero, un poco ajustando, ajustando que esté igualadita. Últimos retoques ya. Esta pieza es exactamente la parte trasera, ¿no? ¿De qué? Sí, este canasto es de Servita, de San Fernando, y este año se estrena la trasera, que el año pasado se hizo la delantera. Fíjate, tenemos además distintos elementos, también tenemos esta parte de aquí que son candelabros. Mira, te quería enseñar Modesto, que me ha comentado Manuel antes, le he preguntado, Manuel, ¿esto qué es exactamente? Vente por aquí, Manuel. Esto es lo que se usa para los candelabros. Este es uno de los primeros pasos de los candelabros, así es como me viene de herrería. Yo se lo diseño al herrero y, bueno, viene así con la forma. Sobre esto, ¿es cómo haces tú esta maravilla de aquí? Mira, Modesto. Claro, después ya se lía o tela o cuerda, según ya el tallista lo que prefiera, para que sea un material poroso y ya lo que nos ponemos es a diseñarlo pieza por pieza y las piezas pues hay que hacerle un hueco interior para que quede dentro el hierro. Tenemos también esta parte de aquí, mira qué belleza este frontal, ¿no? ¿De qué paso, de qué hermandad? Este es del lavatorio de Jerez, de Bondad, es la primera hermandad que procesiona en España. Es la más temprana, es la más temprana porque sale el jueves de pasión. Lo tenemos ya casi terminado, faltan solo algunos detalles, ¿no? Esas esquinas que vemos ahí. Un poco limpia el repelo que se queda de la talla y demás por detrás y colocar las esquinas también que se están vaciando por detrás. ¿Cuánto puedes tardar tú en hacer una belleza como esta? Pues alrededor de, se enfrenta a lo mejor tres, cuatro meses aproximadamente. Fíjate, tres, cuatro meses trabajando desde el amanecer hasta el anochecer prácticamente. Sí, 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 entrando a las siete de la mañana, quedándote aquí a comer y saliendo a las nueve. No hay salida ya porque ya en estas fechas te tienes que programar una cantidad de trabajo al día y hasta que no se acabe ese trabajo no se sale del taller. Incluso me decíamos de esto que ha tenido que rechazar trabajos, ¿eh? Porque, bueno, tú tienes una experiencia de trabajar en Sevilla, fue donde aprendiste tú en un taller, ¿no? Sí, yo estuve unos años aprendiendo en el taller de mi maestro en Sevilla y, bueno, decidí después de esos años, cuando yo creía que ya estaba con un aprendizaje suficiente, pues emprendí y montar mi propio taller. Un aprendizaje que empieza aquí porque tenemos hasta los bocetos desde el primer paso que es diseñar. Todo esto lo diseñas tú, lo dibujas tú. Sí, bueno, este es el primer paso, digamos, que después de que la hermandad contaste contigo y te diga un poco la idea que tienes sobre qué tipo de paso quieres realizar y demás. Y, bueno, aquí tenéis unos ejemplos de diferentes pasos. Esto es lo que vamos a ver en esta Semana Santa, Modesto. Hay que estar muy pendiente para disfrutar de esta obra. Pues felicidades, ¿eh? Voy a dejar aquí a Manuel trabajando, ¿vale? Para que todo llegue a su tiempo. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Ahí está, ahí está. Me encanta, ¿eh? Me encanta. Bueno, esto que van a ver ustedes seguramente que les va a encantar a mucha gente. Le conocen como el entrenador de los famosos. Por eso no me entreno a mí. Sí, se llama Eduardo Mena, es un gaditano que lleva 30 años en tierras almerienses y que ha sido capaz de esculpir el cuerpo, por ejemplo, de la gran Rosa López, de David Bisbal, del torero Juan José Padilla, entre otros. Lo que se dice ha conseguido que todos estos personajes famosos luzcan tabletas de abdominales. Si quitáramos el rótulo se le verían los abdominales al de Torero. Pero ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver. Vamos en directo a Almería con ese hombre que consigue tabletas. A ver si lo consigue con Marcos Tierney. Sobre todo tus fortunas, a nivel postural te viene muy bien. Mira, yo no sé si lo va a conseguir o no, pero ya estoy cansada. Pero esto está así bien, ¿no? Muy bien. Subiendo así. Me tiene un nivel de exigencia que no me extraña que consigan todos los famosos tabletas y lo que quieran. Bueno, estamos con Eduardo, que ya lo has dicho tú, que es entrenador de las estrellas. Bueno, ha entrenado y ha entrenado a David Bisbal, a Rosa, a Luis Fonsi, a Marc Anthony, muchísima gente. Una faceta que te viene, sobre todo, Eduardo, de tu época en Los Ángeles. Pues sí, la verdad es que, bueno, una dinámica de trabajo que, bueno, me ha costado también bastante porque nadie regala nada. Pero bueno, que te veo muy bien. La verdad es que eres otra estrella en mi firmamento, ¿eh? Bueno, a raíz, por ejemplo, vamos a cambiar de ejercicio. Sí, perfecto. Pasa por aquí, por favor. Es el boca a boca. Empezaste a conocer a unos, de ahí a otros. Ha entrenado gente que no se puede decir por contratos de confidencialidad, pero que es impresionante. Ajá, ahí estamos. Bueno, los entrenadores personales, supongo que además vais con un equipo multidisciplinar. Pues sí, trabajo con médicos, con un psicólogo, trabajo con un nutricionista y ellos, pues bueno, de forma bien relacionada, pues llevamos al cliente a conseguir sus resultados, que es lo más óptimo aquí. Aquí son los resultados, aquí no eres que eres simpático o que eres de la línea o que eres de donde quieres ser. Aquí eres resultado, como tú y como yo. ¿Son muy exigentes las celebrities? Bueno, hay de todo. Hay gente que requiere plazos muy cortos, aproximadamente para tres meses para una actuación, un evento, una, no sé, una salida en televisión. Y hay otros que por salud y bienestar requieren un trabajo continuo. Además, el número de horas, hay gente que nos preguntará cuántas horas se necesita. Oye, yo por ejemplo, si te digo que yo quiero tener el cuerpo de Jennifer López, que me dices que vaya Lourdes. No, tú tienes mejor cuerpo que Jennifer López. Sí. Anda. Entonces, lo importante sería trabajar de una forma coordinada y sobre todo una buena alimentación, un trabajo multidisciplinar y aparte, no más de una hora, hora y cuarto al día. Yo ya me he cansado de esto. Perfecto, cambiamos un poquitito. Bueno, anécdotas tendrás un montón de gente que te pide cosas que son casi milagrosas y anécdotas en positivo también de gente que se ha superado muchísimo. Por supuesto que sí. Padilla, tú nos decías que es un ejemplo de superación. Sí, bueno, Padilla tuve la suerte de poderlo recuperar. ¿Viste cómo era? Correcto, levantando tu pierna ahí arriba. Pero yo también. Arribita tu boca. Muy bueno, vámonos, venga. Muy bien. Ahí estás, vámonos. Hop. Vale. Vámonos. Sigue, sigue. Es coordinación, que es muy importante también. Padilla, lo decías. Y al mismo tiempo, bueno, Juan para mí es como mi hermano, de hecho es mi hermano. Por el mero hecho de esa jornada tan importante que tuvo y mortal, pues contó con mis servicios por medio de otra tercera persona y bueno, bien, lo hemos recuperado. Él me decía, hermano, todo lo que hemos conseguido nos ha costado un ojo de la cara, efectivamente. Te he puesto un ojo de la cara y ahí está el tío que a día de hoy es como mi familia y es una prologación de mi familia. Eres íntimo amigo también de David Bisbal. Rosa ha conseguido también muchas cosas, Rosa López contigo, muchos famosos, pero también hay mucha gente. Rosario, Rosario Flores. Rosario Flores, David de María. Niña Pastori, mucha gente. Ay, Dios mío, me están viendo ahora, lo están sufriendo. A ver, Marlon, lo tuyo, ¿tú no te ha faltado esto? En una hora y media al día, ¿durante cuánto tiempo conseguimos esas tabletas? No, pero buenos resultados en una hora y media, pero ¿durante cuánto tiempo? Hombre, aproximadamente, en lo mínimo, esto requiere mínimo un trabajo de cuatro a seis meses para un resultado óptimo, ¿me entiendes? Pero hay que entender que la gente vive de esto. Yo a la gente que trabajo en treno es por una, digamos, por un motivo, por un algo, por un, digamos, un objetivo concreto. Entonces, bueno, a mí me exigen ir a una academia de inglés y que aprendas a hablar inglés en dos meses. Pues yo voy y enseño a esta persona a entrenar, a comer y a tener su medicina diaria. Bueno, y en cuanto a precio, ¿el qué? A cualquier edad sí. Y el precio hay que preguntarlo también porque hay mucha gente anónima que no son estrellas, que ya quieren entrenadores personales. Algunos vienen de manera individual y otros en grupo. Sí, la verdad es que, mira, los precios son, digamos, un poco muy variables porque, por ejemplo, si tú vas a un centro especial, como estamos hoy en Ego, pues tiene un precio. Si vas a uno más pequeño, tiene más, dependiendo de los objetivos y la dedicación, pues hay unos precios. Bueno, nos queda ya poquito, ¿no? Yo quiero que me enseñes este porque yo quiero tener dentro de no sé cuántos años el trasero de Jennifer López. Miren el mío y las comparaciones. Voy a necesitar subir muchas escaleras de estas. Sube arriba y tu rodita y arriba. Vamos, necesito el Himalaya. Yo me lo pregunto a cualquier edad, a cualquier edad vale esto. A cualquier edad se puede tener. A cualquier edad. ¿El deporte de salud? ¿Pero desde qué edad? Yo recomiendo siempre a partir de los 16, 15, 16 años. Pues ahí te dejamos. Aunque hay muchos chicos que por, digamos, por inquietud lo complementan con otros deportes. Ahí dejamos a Mar haciendo ejercicio. Sigue, 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 que te voy a poner un poco de musiquita para que te animes del Duende Callejero, ¿eh? Que presenta su nuevo single Entre tú y yo. Ahí está, sigue el compás. Sigue el compás. Mira, 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 mira. Me ha encantado esto. Bueno, y estamos a esta hora de la tarde en el Campeonato Europeo de Baile Retro. Entre 500 y 600 bailarines de edad ya madura. Ahí los tienen ustedes bailando el cha-cha-cha, la bachata, el rock and roll, el tango. Lo que les gusta a nuestro realizador y a nuestro productor. Bueno, yo lo he visto mucho a nuestro productor, Puro Romero, bailando con nuestro productor Mariano Díaz. Le encanta este baile retro. No sé por qué, si es por su edad o lo que sea. En fin, Carmen Ramos. Qué bonito está eso, ¿eh? Carmen Ramos busca pareja para bailar ese tango. Ya voy yo para allá. Fantástico, fantástico. Mira, 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 mira. En el escenario del pabellón Vista Alegre. Casi 30 años con este campeonato de baile que por primera vez aterriza en Córdoba y estamos de contentos. Que no te lo puedes ni imaginar, ni imaginarte lo puedes. Pepe Álvarez. Hola. Es el responsable porque además él es el presidente, a ver, con qué palabras, de la Asociación Nacional de Baile Retro. Aquí se va a bailar de todo, Pepe, de todo. Sí, es una semana cargadita de baile, de categoría, de modalidades, de todo. De nada de bailar. Sí. Sobre todo de qué, de qué. Bueno, pues mira. ¿Qué se ando? Semifinales que tendremos durante toda la semana de tango, paso doble, bal, ritmos caribeños como son la salsa, la bachata, el cha-cha-cha. También tenemos de asa urbana, sevillana, flamenco. Atención, porque todos los días se puede venir como espectador a partir de las 8 de la tarde. La entrada son 6 euros. Se adquieren taquilla o bien online a través de un ordenador. Sí, campeonatobaileretro.com. Ahí tenéis para adquirirlo online. O una hora, toda, toda. Empezamos el domingo y acabaremos el domingo por la tarde al día 8. Tengo que aprender yo esto. Sí, desde menores de 6 añitos a mayores de 68 años. Qué manera de morirse. Tenemos también de todas... Habíamos escuchado un poquito. Un circuito de baile que se ha ido a hacer el verano durante todo un año para atraer aquí a las mejores bailarines de España. También tenemos a Francia presente, Suiza y Alemania. Francia, ¿dónde tenemos a los franceses? Mira, vente por aquí, vente por aquí. A ver que escucho un poquito. La pared está 32, José Carlos. Están por aquí, mira aquí. El número 32 está 32. Vamos a escuchar. Resulta ser que el tipo era el gallito de la pista porque nadie, nadie lo negaba. No importa la altura de uno y de otro. Mira, 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 compañero. Exactamente. Y mirando la cámara, no importa, ¿verdad? No, 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 no importa. ¿Cuánto mide él? ¿Cuánto mide? 1,92. ¿Y tú? Yo, unos 56. ¿Y cómo bailan esos cuerpos? ¿Desde cuándo? Muy bien, muy bien. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Pues desde que teníamos 27 o 28 años. ¿De ayer? No, para el baile y la música, vámonos. Ay, ay, ay. Con sus lentes buenas, porque aquí se valora todo, Pepe, ¿qué se valora todo? Bueno, aquí lo importante, ya te digo, es el arte, sobre todo el arte. Nuestro campeonato, lo que está asimilado dentro del baile social, es la improvisación y la interrelación entre las parejas. ¿Qué veo? ¿Veo al barrio bailando también aquí? Sí, sí, aquí. ¿O su sombrero ha colocado? Claro, la caracterización acorde con cada baile, pues es importante también, está puntuable también. ¿Cuánto dura cada sesión de baile? ¿El espectador cuánto tiempo puede ir a ir al ritirón en una tarde? Nosotros estaremos aproximadamente, empezamos la noche, acabamos 12 y media de la noche, todos los días. Qué bonito, ¿eh? Todos los años vamos, todos los años nos gusta. Cada vez hay más gente ahí, ¿eh? De hecho, hay muchos de los compañeros del control, que participan de voluntarios cada año en esta cita. Están llenando las ganas poco a poco. ¿Y los pequeños qué me dices? Porque aquí tampoco hay edad, ¿verdad, Pepe? No, este es mañana... Vamos a ver los pequeños por aquí, tenemos que ir con cuidado porque, oye, tienen una energía estos bailarines, ¿eh? Este me gusta a mí, el modelito de este bailarín me gusta a mí, ¿eh? Mira, mira, con su solapita. Oye, pero échate un baile tú también. El espectador se cuida muchísimo aquí en el campeonato. Oye, Modesto, con este traje estaría encantado. También mira qué bien se mantiene. El baile sirve para mantenerse mucho. ¿El baile sirve para qué? Para todos. Para todos. Contener la jornada entre parejas, nos divierten, hacemos algo en pareja común. Oye, qué gran alegría que Córdoba representa este año. Este acogiendo este campeonato, Pepe, mucha responsabilidad. Sí, hemos apostado por Córdoba. Aquí hay mucha afición, hay muchísimas escuelas. 28 años celebrándose en Málaga. Y bueno, desde aquí invitamos a todos los córdobes, y el que no, compañeros, amigos y familiares que vayan a verlo. Y apoyar a Córdoba para que siga con ellos. Pues vamos a dejar esto. Vamos a dejar un poquito la música antes de despedirnos. ¡Vamos a dejar! ¡Azú! ¡Suscríbete al canal!